El presidente Barack Obama aprovechó su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordarle al mundo la importancia de trabajar juntos en objetivos de seguridad mundial, garantía de derechos humanos y protección del medio ambiente. No podemos mirar hacia atrás. Vivimos en un mundo integrado, uno en el que todos tenemos en juego el éxito del otro. No podemos darle la espalda a las fuerzas de integración. Ninguna nación en esta Asamblea puede aislarse de la amenaza del terrorismo, el contagio del riesgo financiero, el flujo de los inmigrantes o los peligros del calentamiento global. Asimismo, el mandatario estadounidense declaró su compromiso a luchar contra grupos extremistas como Estado Islámico. No hay espacio para acomodar a una cultura apocalíptica como la del Estado Islámico, y Estados Unidos no se disculpa por usar sus fuerzas militares como parte de una gran coalición para combatirlos. Lo hacemos con determinación, para asegurar que nunca haya un lugar seguro para que terroristas ejecuten estos crímenes. Obama también habló de la labor ejecutada por su administración para evitar la proliferación nuclear, el uso de sanciones como herramienta necesaria, y la importancia de reevaluar políticas exteriores que no han dado resultado, como se hizo con Cuba. Por 50 años, Estados Unidos mantuvo una política en Cuba que no ayudó a mejorar la vida del pueblo cubano. Nosotros cambiamos eso. Seguimos teniendo diferencias con el gobierno cubano. Seguiremos luchando por derechos humanos, pero lo haremos por medio de nuestras relaciones diplomáticas, incrementando el comercio y con relaciones de persona a persona. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.